¡Viene ahora Cuarto Perseverance! Primaria, tutora Susy Lozano Bar, París, Perú, Ciudad, Loreto, Danza, Chuyachaki. El Chuyachaki, llamado también espíritu de los pies desiguales, según los habitantes, el Chuyachaki siempre adopta la imagen de una persona conocida del pueblo para engañar a quien va a ser su víctima, para llevársela y aquí hacerla perder en la espesura de la selva. En esa danza se representa el rapto que hace el Chuyachaki a la isla del cacique en una noche de fiesta, logrando ella luego de rescatar, generando así una fiesta de júbilo por su encuentro y a la vez la tristeza del Chuyachaki por la pérdida de su presa, entonando la melodía, la metro del Chuyachaki. La música está conformada con instrumentos de percusión, bongo, tarola y redoblante, una tela, maracas y palo de lluvia. Se baila al ritmo de cumbia, donde la percusión es la base para los cambios del paso. Entonces, vamos con Chuyachaki. Chuyachaki ¡Ah, eso es! ¡Gracias! 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 Ahora los 5 que nos están acompañando y están ganando ya el bloque C categoría C dicen ¡Gracias! ¡Gracias!